Os presento el nuevo Zontes M125, el segundo scooter de la marca y el primero en llegar a la importantísima cilindrada de 125 centímetros cúbicos. Como podéis observar, es una réplica casi exacta de su hermano mayor, el M310, con el que comparte este agresivo diseño, un equipamiento altamente tecnológico y un comportamiento muy enfocado al ámbito urbano. Estamos en Madrid, en su presentación nacional, y si seguís adelante con el vídeo os vamos a informar sobre todas las novedades y qué tal funciona este nuevo Zontes M125. Zontes es una de las firmas made in China más potentes, centrada plenamente en las cilindradas de iniciación con productos de todo tipo, aunque siempre englobados dentro de los importantísimos carnets A1 y A2. El nuevo M125 es muy buen ejemplo de ello y uno de sus principales pilares para esta temporada. Con su inconfundible estilo gran turismo compacto y una estética muy llamativa, especialmente en su parte frontal, va dirigido a una de las categorías más competidas, pero también a una de las que mayor porcentaje de ventas acumulan a final de año. Es por ello que es un producto de vital importancia para sus intereses en un momento de plena expansión para la marca, cuyo crecimiento le va a llevar a duplicar su gama actual en poco más de un año, con modelos tan competitivos y avanzados como este M125. A nivel de construcción, parte de la excelente base que pudimos ver en su hermano mayor. Comparten diseño, chasis, frenos y un excelente equipamiento de City, siendo su mayor novedad como es lógico su motor. Un compacto y tecnológico monocilíndrico 4 tiempos que desarrolla una potencia de más de 14 caballos, muy cerca del límite admitido por la categoría. También disfruta de una buena cifra de par y entre sus mejores argumentos técnicos destacan su inyección Bosch o la colocación lateral del radiador, que simplifican su mantenimiento y le ayudan a alcanzar un peso en seco de 148 kilos. Es un scooter enfocado en el aspecto dinámico. Para ello, goza de una buena distancia entre ejes, lo que unido al refuerzo central del chasis a la equilibrada altura de sus llantas de 14 pulgadas o a la buena puesta a punto de la horquilla y el doble amortiguador posterior, le permiten comportarse de forma muy destacable. Demuestra un excelente desempeño entre el tráfico, goza de un cerrado radio de giro y es lo suficientemente estrecho para rotonear entre coches cuando la situación lo requiere. A nivel de suspensiones, sorprendieron por su comodidad. Son bastante suaves de reacción y se demostraron en todo momento una buena capacidad de absorción entre los baches, sin que por ello se viera afectada su estabilidad en curva. La frenada se delega a dos discos de 265 milímetros, uno por eje, el anterior mordido por una pinza de doble pistón y de simple pistón para el posterior. El tacto es bueno bastante preciso. Además, se pueden ajustar ambas manetas en distancia, lo que también ayuda. La potencia no escasea y en caso de necesidad, sobre superficies deslizantes contaremos con la ayuda de una ABS de doble vía, con un nivel de intrusión muy bajo en condiciones normales. Respecto a la posición de conducción, es la típica en un GT de estas dimensiones, con un asiento lo suficientemente espacioso para dos ocupantes de talla media y una altura con respecto al suelo de solo 784 milímetros. Mientras, el espacio en las plataformas en su posición central es un tanto ajustado para calzados de gran volumen, aunque nos permite estirar las piernas para sentirnos más a gusto. Por su parte, la acompañante contará con los servicios de unas estriberas escamoteables y unas asas con buen agarre, que también integran la parrilla Portabultos que, gracias a su promoción de lanzamiento, llegará equipada con un baúl shot de 39 litros totalmente gratis. Respecto a la protección aerodinámica, llega de serie con una pantalla ahumada de corte deportivo. Esta es regulable en dos posiciones eléctricamente y, si lo preferimos, Zontes nos ofrece una de mayor tamaño y mejor protección opcionalmente. Aunque si hay algo que caracterice los productos Zontes, eso es sin ningún tipo de duda su simplemente excelente equipamiento de serie, entre el que encontramos elementos tan habituales como un caballete central y lateral o un par de guanteras con doble toma USB, junto con soluciones más inusuales como las piñas retroiluminadas, el sistema de llave de proximidad o incluso una batería de gel. Asimismo, bajo el asiento, encontraremos el correspondiente habitáculo para el casco, que en el caso del M125 puede dar cabida a una integral de forma un tanto ajustada. Aunque dispone de tapizado interior, luz de cortesía y, como en el caso del depósito de gasolina de 12 litros, se abre eléctricamente y está incluido dentro del sistema Keyless. La guinda del pastel es su cuadro de instrumentos TFT a color, que dispone de ordenador de a bordo hasta cuatro interfaces de visualización distintas y, como hecho diferencial, aporta información sobre la temperatura y presión de los neumáticos. Además, ofrece conectividad para el móvil, una funcionalidad que integra la opción Screen Mirroring que nos permite transmitir la pantalla de nuestro dispositivo al scooter y, entre otras muchas cosas, disfrutar de navegador. TFT ha creado un scooter muy competitivo, dinámicamente eficaz, atractivo en cuanto a diseño y con un equipamiento de serie excepcional. De hecho, son tan conscientes de sus posibilidades que, al contrario de lo que muchos podrían pensar, llegará a un excelente precio de 3.787 euros, una cifra que lo sitúa entre los Gran Turismo de mayor tamaño y los GT más compactos, demostrando que, en muchos casos, en el término medio está la opción más acertada. Ahora llega tu momento, dinos qué te ha parecido este nuevo Zontes M125 y, aprovechando que andas por la zona de comentarios, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este.